muy buenas noches bienvenidos un día más al canal vaya día de valladita valladita llegamos bueno visto en un poquito así más bien planito pero vaya día de noticias de problemas de historia decía aquí no el de mafalda muchos ya lo conoceréis me imagino si hay más problemólogos que eso que solucionó logos y es que qué gran verdad es es tremendo ay dios mío al final es es que estos gobiernos te inflan tanto las narices que llega un punto que vives que le den por culo al mundo o sea al final decía el león tolstoi no dice de los los estados necesitan ejércitos para protegerse de sus propios súbditos que están esclavizados y están oprimidos llega un punto en el que ya el ejército sirve para eso o sea esto es como como en todos los países comunistas o esos países esas dictaduras comunistas vamos a dejar vamos a dejarlo en dictaduras comunistas no vamos a dejarlo solamente en comunistas no sea que alguno se piense algo raro tienen tienen murallas no para que la gente no entre sino para que para que la gente no pueda salirse sea es tremendo y si te quieres salir te para un tiro no sé yo creo que hay algo ahí raro algo raro tan maravilloso es el comunismo porque es fantástico no es fantástico pero bueno tenemos un comunismo no es nuestro que es tan guay que se carga la educación y yo os juro por dios que no hay cosa que más me joda no hay cosa que más me duele que toquen la educación de esa manera el real decreto que ha salido hoy es una aberración para mí es una puta aberración es es un insulto a la inteligencia es un insulto a nuestros chavales es un dame pan y llámame tonto o sea y hay gente que piensa que es que todos estos gobiernos social comunistas triunfan o están triunfando en latinoamérica ahora en españa en algún que otro país por ahí también por porque dan paguitas porque dan muchas subvenciones porque ahora facilitan a los chavales que se toquen los huevos y encima les den un título manda cojones ya verás cuando cuando salgan a trabajar porque ahora salen con 16 años salen siendo unos inútiles vale antes con 16 años podemos podría salir pues con una fp1 y ya tener por lo menos por lo menos una profesión o media profesión me da igual pero ya tenías algo ahora no tienen ni eso ahora todavía tienen que ir a la mación no tienen ni eso porque es que lo que sea ya ya yo los alumnos que he estado dándoles clases de física de matemáticas de inglés de todas estas asignaturas en las que tienen bastantes problemas porque tienen la mayoría de unos profesores que son penosos hay otros profesores que son muy buenos pero claro también se les quitan las ganas porque hay padres que van que es para echarlos de comer aparte entonces en vez de darle autoridad al profesor lo que hacen es decir bueno eso va a facilitarle las cosas así no tenemos problemas con lo que quieren son inútiles lo que tienen gente que no piense o sea pero sánchez cuando vino a cuando llegó al poder en el año 2015 y luego en el 18 decía que es que es que había que la filosofía no que había que introducirla de nuevo que tenía que estar ahí en vez de eso me diga y dice por culo la filosofía no voy a ser que nos dé por pensar ahí no va a ser que nos dé por pensar y por ser autocríticos y autopensadores y oye pues vamos a quitarla en medio y vamos a poner una asignatura de estar de de aleccionar a la gente o sea es esto es un despropósito tremendo ya sé exámenes para qué para qué no hace falta ya las notas bueno volvemos a al desde el insuficiente no ponen el deficiente ni el muy deficiente no vayan a pensar que realmente son deficientes o sea no vayan a escuchar la verdad vale y bueno pues ya han recuperado el notable el bien el sobresaliente el amatriculado no lo han puesto porque claro evidentemente con los conocimientos y la mierda que meten en los libros de texto pues cualquiera con una matriculado no es impreso es increíble de verdad es vergonzoso es vergonzoso en un día en el que claro porque el ipc han dicho 9,8 porque si hubiera sido el 10 y el sinvergüenza esté dando explicaciones en el congreso de los diputados pues imaginaos la que le podía caer con dos dígitos dentro de 15 días cuando ya nos digan cuál es la definitiva vamos a ver dónde nos quedamos vale me parece increíble lo que está pasando y eso lo que decía la gente piensa en general y queremos todos en general pues que pues que triunfan por estas cosas no todo lo que regalan todo lo que dan todo lo facilitan que lo que hacen es joder el país y no y el futuro se vaya a la mierda vale porque claro todo esto lo tiene que pagar otro no lo pagan ellos lo van a pagar otro qué pasa que llega un punto en el que el país tiene tanta deuda tiene tanto que remar que a cualquiera de la oposición se le quitan las ganas de ganar hacen campañitas de mierda para para qué vamos a hacer oposición cualquiera entre ahora con el marrón que hay y ya le dejan el marrón a estos y siguen empantanando y siguen empantanando y siguen empantanando y venga y más y más créditos y más créditos y más créditos al final claro sugen las revoluciones cortan cabezas vuelven los fusilamientos todas estas mierdas y la culpa será del pueblo la culpa será de los locos la culpa será como todo en este país de la otra derecha que por cierto no gobierna ni la derecha ni de otra derecha están gobernando pero todo es culpa de ellos es flipante es increíble en fin no me voy a calentar más que ya bastante caliente estoy yo de verdad es que cuando tocan la educación y la tocan de esta manera me toca los huevos de una forma increíble increíble pero claro luego estamos en un país el que dice tener muchos estudios pues pues muchas veces no sirve para nada y si no mirar los estudios de televisión valen para algo los estudios eso es lo que se le está enseñando a los jóvenes que no valen para nada los estudios porque hay una banda de inútiles que son lo que le ponen encima a las madres en la tele en fin yo no me callo vamos a analizar bitcoin a ver si ganamos dinero comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita pues esa maná que está la eso de las narices se eliminan a toda médica se puede pasar de cursos sin un límite de suspensos esto es esto es alegría esto es de coña o sea esto es una auténtica la filosofía ya no entra en la eso que para qué van a pensar el feminismo eso sí eso sí eso sí hay que meterlo en la eso lo demás bueno y bueno pues en vez de filosofía han dicho valores cívicos y éticos claro que esos valores cívicos y éticos dependen de quién esté gobernando en ese momento y de paso los que ganan pasta pues son los que hacen los libros porque como cada vez que cambia un gobierno tiene que cambiarlo y cada vez que se le cumpla una idea a la montero alguna de éstas vale ahora que cambiar los libros de texto también bajo previa comisión seguramente presuntamente pero seguramente vale en fin esto es lo que teníamos bueno sobre el tema de inversiones fijaros hay algo que nos dejó borja el otro día cuando estuve hablando del tema de las placas solares buena idea el coche sol y que el coche cuando tú tienes un coche eléctrico tú puedes llegar a tu casa enchufarlo y que lo que tiene la energía que tiene almacenada tu coche y utilizarla en tu casa además sin que la batería se resienta porque porque es una batería mucho más potente de lo que puede chupar una casa convencional hombre evidentemente si me dices no es que tengo una calefacción eléctrica en la piscina de 14 kilovatios entonces se quito parado pero en una casa normal un chalecito pequeño un chalecito mediano normal no vas a gastar más de 5500 4000 normal por la noche ya ni eso vale no sé qué vas a encender todos los hornos a la vez vas a planchar la vez que estás cocinando con el horno y la placa vitrocerámica o sea como norma general te sobra entonces tú llegas a tu trabajo o a cualquiera de estos cargadores gratis que hay ahora pues te enchufas tu coche eléctrico lo de la de esa casita carga hito y le das luz a tu casa por la mañana si tienes placas solares que se te haya cargado algo con las placas solares porque puedes hacerlo inteligente para que haga eso y te vas con energía gratis paulo y para otro incluso la una parte de la energía de tu casa gratis también eso es lo ideal para esto hay una empresa que es world box a mí me encanta me gusta mucho tiene un un producto en cuestión que es el cuásar es un cargador inteligente el cual hace que cuando lo enchufas en tu coche puedas utilizar esa energía en tu casa no todos los cargadores hacen esto los cargadores normalmente que hacen cargar pero en el caso de este modelo en cuestión vale no lo que hace es que es su fase a tu coche y puedes descargar hasta tu es el power bus mejora la inteligencia de tu cargador gestión dinámica para evitar cortes de luta tal y además puedes ya tengo enchufarlo a tu casita para que la batería de tu coche bueno pues te cargue lo puedes utilizar en casa carga afuera gasta en casa carga afuera gasta en casa vale esto es importante ves la tecnología de carga bidireccional permite cargar y descargar tu vehículo eléctrico por lo que tienes la posibilidad de alimentar tu hogar o la red de suministro con una batería del con la batería del vehículo no sólo se limita la conducción sino que también te aporta energía adicional en tu vida esto es esto es realmente algo interesante e importante wallbox es una empresa española cotiza no cotiza en españa le cotiza en nueva york pues como suele pasar no todas las cosas decentes si quieres conseguir dinero tras eeuu o aquí te comes una puta mierda porque para que sobre estos socialistas pues ya mejor 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 me voy para allá y seguramente que salgo a saco algo en condiciones y realmente es un producto espectacular es una empresa muy buena comenzaron haciendo los primeros cargadores las primeras historias y bueno pues bastante basta hace unos hace unos años muy bien han hecho un desarrollo completo muy muy bien os invito a que veáis la página web yo no gano nada con esto simplemente lo digo para por conocimiento para que sepáis que lo que dije el otro día realmente es así y bueno ya que borja hizo el aporte pues bueno aquí hay una empresa fantástica space aquí lo tenéis en new york stock exchange wbx es el ticker y está a 12 con 43 ha bajado un 7.45 por ciento hoy el precio está retrasado unos 20 minutos bueno vamos a actualizar porque yo no sé si esto está así ahora dos cuarenta y nueve ha bajado bien bueno tenía sin actualizar vale entonces bueno podéis ver los resultados financieros tanto en inglés con español porque invertir quiénes son etcétera etcétera estos son proyectos de los que llamamos a medio e incluso largo plazo muchas veces este tipo de empresas se crean empiezas a crear productos tal y te compra alguien en esa compra esas acciones consigues entre a coger acciones de una empresa superior etcétera etcétera entonces son proyectos que tienes que darles 18 meses dos años si no vas a entrar en proyectos de ese tipo mal asunto y es algo de lo que hoy debemos hablar ve habéis visto que ya porque pone en la entrada del vídeo más ahorro y menos trading con la que está cayendo y con la que queda por caer porque esto de verdad acaba de vemos los mercados muy alegre vemos que no pasa nada esto es solamente una vacilada una auténtica vacilada sí que pasa y pasa mucho sí que pasa y pasa mucho y mucho queda por pasar o sea es que esto no acaba de empezar apenas la que viene a ver cuando grandes analistas cuando grandes analistas están diciendo cuidado con la que viene ojo a la que viene y no hablo ya solamente los que tenemos aquí sino analistas que hay fuera y de verdad de los de los de verdad no de los imbéciles que estamos aquí en en youtube diciendo gilipolleces de las criptomonedas o de otros valores vale eso no son analistas ni son nada vale hay alguno que sí que está en youtube pero yo me refiero ya sabéis a lo que me refiero vale cuidado porque la que viene es gorda entonces llega el momento en el que hay que parar un poco la la máquina de la locura hacer menos trading hacer operaciones con mucha menos riesgo e intentar ahorrar más en cada operación ahorrar más no te vuelvas a jugar más si tienes a lo mejor en una cartera vamos a suponer una cartera de 1000 euros y tienes 300 en trading rebaja lo deja 200 en trading o si vas a dejar 300 en trading no amplíes la de trading cada vez que ganes y cada vez que hagas un trading ganador me llévalo al ahorro llévalo al ahorro de momento llévalo al ahorro es lo que yo voy a hacer vale lo que yo haría yo no doy consejos a nadie evidentemente es algo que es muy personal desde cada uno pero creo que es la sería la decisión más inteligente vale con la que va a caer a lo largo del tiempo ten en cuenta que esto no es algo que va a durar nada tres meses como el supuesto súper súper plan contra la guerra del gobierno tres meses y no saben ni siquiera si dentro de tres meses va a haber acabado la guerra o sea son de una desfachatez que es increíble o sea no puedo hablar con política bueno en fin ahorrar de verdad bitcoin que está pasando con bitcoin bueno pues está haciendo el retroceso normal que tenía que hacer tenemos por ahí un gap que tendrá que ir a buscar cerrar tendrá que ir a apoyarse a la zona de soporte que teníamos prevista y punto pelota ya está o sea no está haciendo nada más ya os he dicho cualquier vez puede venir a la media de 50 no pasa absolutamente nada y llegar va a llegar si no es hoy es mañana pasado cualquier director va a llegar importante tener claro lo que se quiere hacer y qué estrategia se va a tomar pase una cosa o pase otra de momento en cuatro horas vemos que bueno ya tenemos una vela de rechazo de cuatro horas que le quedan 30 minutos y bueno vamos a ver la última vela del día ya sabéis que es súper importante es la que suele la que suele mandar y la de apertura del siguiente nos puede ir dando pistas pero bueno ya sabéis que esto es como vaya la bolsa así que ha pasado con las bolsas pues así la que manda que es el sp500 de momento está perdiendo casi 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 un punto vale está perdiendo un punto ahora mismo está en 0 80 y tantos bueno pues ahí va siendo un poquito para bajito va más bien para bajín y 6 no está para abrazar esa vela pero tiene pinta que por lo menos a la media de 100 se nos va a venir sino hoy tendrá mañana vale entonces bueno eso lo tenemos por por un lado por otro lado el total market bueno está bastante planito eso es bueno pero fijaros que se ha ido bastante dinero a las alquins y como decía yo esta mañana aguantan bastante bien las alquins muchas alquins están aguantando bien evidentemente no todas justo la que nosotros tenemos va a aguantar en algunos casos si vemos bloque el pepinazo que ha metido muy bien enhorabuena los premiados veis como esas cosas tienen está viva porque no está diciendo ahí estoy aquí estoy viva no os olvidéis de que tengo que cumplir y que vamos a largo plazo blog va a largo plazo no es un lo que hayáis comprado blog ahora hace dos meses tres meses es para guardar un año dos años yo la tengo ahí para un par de años punto vales de lo poco que holde muy poquito de alcohol ya sabéis que ahora ya por lo que tiene de web ya me he desecho de ello yo creo que para mí ha hecho lo que tenía que hacer se hace más pues bienvenido sea sea para otro para mí no entonces el oro subiendo 0 65 muy bien nos dice cosas que después de las compras que hemos podido hacer el otro día también bastante bien qué pasa a caros vale el el usdt vale ha bajado un poquito la dominancia y decíamos que teníamos que estar muy atentos también a ella vale entonces bueno muy al oro porque ha perdido la media de 100 pudiera recuperarla ya sabéis que si va a intentar recuperarla antes de volver a caer porque yo creo que volverá a caer y volverá a subir hace un toque entonces cuando hace este toque bitcoin hace para hacer la corrección vamos a ver si lo hace o qué narices pero bueno es una muy buena forma de tener otro análisis de dónde narices vamos fijaros que dónde estamos aquí es una zona no es un punto vale pero porque veáis que es una zona de resistencia otra zona de resistencia zona de soporte zona de soporte zona de soporte puede rebotar aquí bajar caer o perderlo directamente esto según según le le dé al mercado el mercado manda y nosotros simplemente intentamos adivinar qué narices va a hacer vale pero si aquí llega y rebota como ha pasado otras veces aquí cuando yo rebote y se fue para arriba bitcoin se va a meter un castañazo importante evidentemente no súper me da castañazo pero un castañazo bueno pues que puede ser interesante vale y si va para abajo pues alegría yo pienso que puede ir a retomar la media de cien verdad y creo que seguirá bajando para ver que bitcoin suba eso es lo que quiero otra cosa es lo que pase ya lo veremos entonces bueno bitcoin no se ha por no se ha portado mal vale dentro de lo que de lo que está veis vemos cómo están los mercados cayendo pues que oye después de todas estas velas verdes tener alguna vela roja no pasa nada de nada de nada pero de nada y si encendemos el olinguan vamos a darle un poquito de alegría de las luces de navidad vale vemos que la ema 20 que es en la que bueno nos vamos a ir soportando normalmente en momentos alcistas está aquí abajo entonces cualquier caída que esto suba y el precio baje y se encuentre en un punto es totalmente normal o sea que por ahí yo respiraría bastante bastante tranquilo y bueno ha intentado hacer un martillo esta mañana a mediodía estaba de martillo verde luego se nos ha venido abajo pues el juego de bitcoin es lo que tiene vale es así de momento la media de 200 nos está rechazando vamos a ver si bueno pues cae y luego volvemos podemos volver a atacarla pero tiene que caer aguja a buscar dinerito porque si no 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 es difícil que encuentre lo que lo que busca vale vamos a ponernos en cuatro horas me gusta bastante más que está rechazando ahí en 20 es que ya lo tocó una vez ahora vienen los cuerpos a por ella pues en cuanto a la pierda pues ya sabéis vamos a la nitro la 50 que está aquí yo soy bastante partidario veis como aquí nos marca el all in one está este soporte para él los cálculos que hace dice este soporte es bueno la zona de 45 100 aproximadamente vale entonces hay que estar muy atentos cuando los que los que lo tengáis vale como nos marca esa zona de de una resistencia cada marca como sabes un soporte en realidad pues bueno vamos a ver qué narices pasa con eso y veis está que hay aquí abajo desde este punto como ha crecido una barbaridad en la zona de 41 800 que sería un punto junto más fijaros que viene la media de 200 un punto importantísimo importantísimo en un momento dado de una de un cataplón de los gordos bueno de los gordos de seis mil pagos tampoco es algo una locura vale ethereum este nos está aportando muy muy bien está aguantando a intentando hacer aquí ahora una una bandera en esta zona la zona de los 3.385 para intentar buscar el tp1 posteriormente vamos a ver si baja a poder ser algún lado si sigue chicha tiene para poder hacer lo que quiera sé que muy bien la dominancia de bitcoin bien por fin después de que voy arriba que casi llegó casi llegó otra vez a la amarilla ha hecho me voy para abajo dos días seguidos que hay con caídas fuertes recordar yo para mí que este punto de pivote al cierre con este apoyo aquí me parece que es una zona importante pues ahora tengo marcada en morado y este este punto de pivote igual en 40 y pico 41 más o menos también es otro punto interesante en el que podría rebotar personalmente para mí que se viniera aquí es un poquito volviese a perder la zona para abajo que pierda bitcoin un poquito de dominancia no pasa absolutamente nada creo que es muy bueno para el mercado además y eso es lo que opino de eso el total market muy bien vuelve a tocar la media de 200 y se queda con una vela indecisión al menos por el momento todavía quedan cuatro horas y media así que bueno tranquilidad pero muy muy bien está está cumpliendo con lo establecido el objetivo era llegar a este punto de pivote la media de 200 era la que nos podía costar pasar o nos podía dar una ducha de realidad todavía no ha pasado ni lo uno ni lo otro simplemente está peleando tanto el total market como el propio bitcoin en diario intentando ir a ella y de momento no está pudiendo por la fuerza de mercado que tiene es probable que la pase que no lo hace la primera bueno no pasa absolutamente nada lo puede hacer posteriormente vale qué pasa con el oro las acciones y demás bueno pues el oro se ha portado bastante bien 0 65 por ciento ha estado subiendo bastante más pero bueno es un momento bueno porque nos dio esta oportunidad de compra fue tremenda ya la teníamos marcada desde hacía bastante tiempo y justo pan llegó en la zona y otra vez para arriba con lo cual pues las entradas que teníamos pues intentar mejorarlas y ya está sobre todo en la parte de futuros más que más que en spot en spot pues vamos a más largo plazo vemos también que está esta línea que tenemos en el rsi país como él ha ido respetando a venir a apoyarse más o menos en la zona para eso no quiere decir no puedo hacer otra que guiña o la por favor a por apoyarse y seguir vale ser muy bien el resto de acciones pues bueno un capa caída como está todo el mercado de campaña pues por ser lo que lo que hay quitando biontech que se mantiene ahí un poquitito y bueno tesla contra el bitcoin y contra el 28 que bueno eso es que para el que las quiera jugar por otra parte tenemos a la final se ha desinflado aquí menos que ha metido las altcoins qué pasa con las altcoins vamos a ganadoras perdedoras para no enrollarnos demasiado ganadoras las perdidas no nos importan cílica que sigue volando la zona de resistencia a la pasado que fue una resistencia aquí un soporte aquí y aquí resistencia cuando la perdimos aquí testeo aquí testeo boom la ha pasado que tiene que hacer después ahora banderita poco a poco ir apoyándose a esta zona y mantenerse y mantiene esta zona va a ser la bomba vale la bomba los cortos de bitcoin cuidado señores vale están subiendo un 62 por ciento alerta a navegantes que nadie se vea engaños puede ser que llegamos a la media de 200 y volvamos a desparajo pero de momento mirar el pepinazo que han metido ya os dije vale recordar que os dije cuando nuestra línea verde llegue a la altura del precio esto se suele disparar arriba y es lo que ha hecho cuando nuestra línea de medias de lo linguan ha llegado al punto el precio se ha disparado así que tener muy en cuenta que yo os voy diciendo cosas sobre lo linguan a medida que van pasando los días según van sucediendo las cosas para que toméis nota y para la próxima oye que se os quede un poquito ahí vale no os voy a pasar exámenes ya sabéis a los mis alumnos no tienen exámenes porque son tan buenos y el curso es tan bueno que se lo aprenden todo muy bien blog que pasa con blog pues que lo ha hecho muy bien 35% lo que decíamos de hecho estoy vivo estoy aquí tiene que llegar a esa zona con la media de 100 es posible que la pase más adelante vale todavía tiene chicha vamos a ver cómo sigue reaccionando el mercado fijaros la cantidad de beneficios de ganancias que hay en general en las altcoins tenemos alguna que ver muy poco tampoco me quisiera enrollar demasiado pero bueno están bastante bien fijaros solana 120 chicos pasamos más que de sobra el punto de salida de solana de las de las señales que teníamos en él en el grupo vi pues con solana era una de ellas y ha reventado ya dije pues voy a seguir subiendo más pero bueno que eso ya es cada cuestión de cada uno el decir bueno pues me voy a ir por ejemplo hasta la una zona de aquí este punto de vista aquí a 135 más o menos creo que puede ser una zona bastante asequible para que para que pueda llegar es como otro 10% más no así que bueno pues el que las tenga pues que ya lo sepáis que solana podría hacer algo similar ya más como lo tengo aquí apuntado para para verla y un par de cositas de bitcoin vamos a ver bitcoin en mensual y la divergencia semanal que hay que lleva tiempo la divergencia semanal es algo nuevo vale pero vamos a verla porque como alguien me ha pedido ahora lo vamos a ver pero primero vamos a ver solana que está en la en el listado y bueno pues de momento ya digo solana yo creo que hasta está estos cierres de aquí 134 135 debería llegar como un por ciento más a lo mejor llegar a la de 200 pero ya sabéis que a mí me gusta decir esos euros que los gané otro no pasa nada tiene chicha para llegar a esa zona sí vale soporte donde tiene el soporte solana pues yo creo ves en este punto en la zona de 100 ahora mismo es el primer soporte que podría tener y medias dinámicas de la 20 más uno es coincide en la zona y la media de 50 que tiene hacer de soporte dinámico qué más tenemos one inch el juan 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 1 17 a subido y ya una subida bastante baja hizo estos un sector de otros editos y se fue para arriba cruzó la media de 50 está atacando al decir tenemos el cruce de la ema 20 con la meta con la media de 50 positivo ahora en En cuanto rompa esta zona con este punto de pivote, aquí en la zona de 1,939, pues se irá a esta, al 2,40 más o menos, ¿vale? 2,4. Si me dices, ¿dónde te quedaría? Yo me quedaría más o menos en 2,35, una cosa así. ¿Qué pasa? Que desde aquí hasta el 2,35 o el 2,30, ¿vale? Tampoco vamos a volvernos muy locos. 2,25, venga, es un 23% y al 2,30 estamos hablando de un 26%. Es una pasta, ¿vale? Entonces, bueno, está bien, yo la veo muy bien. Tiene los cruces, tiene todo lo que tiene que tener, es decir, vamos a verlo, ¿vale? Tenemos una línea de tendencia, ¿vale? Con 1, 2, 3, 4, 5, al sexto toque hemos roto. Tenemos cruce de medias, el Oling One nos dio entrada. Una vez que el Oling One nos da entrada, ya pegó una buena subida de un... Hemos estado hasta en un 28%, estamos ahora mismo en un 22% desde la señal. ¿Qué pasa? Siguiente señal. Hemos hecho un cruce de la EMA 20 con la media de 50. Desde entonces, pues, otro pellizquito. Nos siguen confirmando cosas. Ahora, bueno, pues la verdad que hay que hacer, romper la media de 100 y este punto de pivote en 1, 10, 94. Ya está, a partir de ahí seguimos al alza. Resistencia, ¿dónde está? ¿Dónde está para poder volar hasta el 1,35? O sea, hasta el 2,35, perdón. Soporte. Tiene que venirse a la media de 50 o la EMA 20. Las dos van a ser soportes dinámicos. En cuanto al soporte de precio fijo, estaríamos en torno al 1,55 aproximadamente. Estos apoyos de aquí con eso, 1,55, ¿vale? ¿Qué más? DOT. Vamos a DOT. Polka DOT. DOT. ¿Dónde estás, DOT? Aquí. Bajando un 0,80, una vela de indecisión. Está, ¿vale? Él ya ha cumplido. Habéis visto lo que acabamos de ver ahora mismo en Solana, ¿no? Que decíamos, bueno, perdón, en 1inch tenemos que llegar al punto, ¿vale? Y una vez que crucemos la media de 100, llegamos al pivote anterior, consolidamos y ya podemos seguir tirando. De momento, de momento, el punto de pivote siguiente, por debajo de la media de 200 y donde está esa zona de resistencia roja que tenemos puesta ahí, en 27, debería de ser el punto al que llegase. ¿Vale? Si nos vamos a 1inch, para que veamos con lo que tiene que hacer, fijaros que es casi igual. Es decir, el opaje no ha llegado aquí, no ha pasado la media de 100, ¿vale? En cuanto pasa la media de 100, tendrá que hacer algo muy similar, ¿vale? Muy similar a lo que está haciendo ahora mismo DOT. DOT van haciendo todas lo mismo, solo que cada una a su ritmo y cada una en su punto. ¿Qué pasa? Veis, igual tiene, desde que nos dio la señal el All-in-One, tenemos el cruce de medias de la EMA 20 con la 50 y siguió subiendo. Ha pasado la de 100. Bien, siguiente objetivo, irá por la de 200 y a este punto de pivote. ¿Que se nos puede quedar entre medias? Pues sí, se nos podría quedar entre medias. Ya veremos, depende del mercado. Pero está agiéndolo muy bien, como debe hacer. Y además lleva aquí tres días consolidando, por encima de la media de 100. Oju, ¿qué más queremos? En cuanto tenga un impulsito, va a hacer... Y se va a ir para arriba. Soporte, igual. Tenemos, todavía no es soporte decente, pero no. Si perdemos, ¿está dónde nos iremos? Pues posiblemente EMA 20 y la media de 50, la moradita, es donde están los soportes dinámicos. Soporte estático, pues estaría en la zona de 19, ¿vale? Eh, ¿qué más tenemos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no, es... Uy, estaba yo leyendo. BAT. BAT. Basic Attention Token. 0.12 está en 0.89. Yo creo que BAT se tiene que ir a por un pavo, por lo menos. O sea, digo por lo menos. Veis que está en otra fiesta. La media de 200 está aquí abajo, está muy cerca. Está peleando en una zona de confluencia entre dos medias. Pero, veis que tiene un punto de pivote igual. En cuanto pase la media de 100, que pasa la de 200, tiene este punto de pivote. Una vez pasado esto, nos iremos a la zona de 1.11, más o menos. 1.10. Eh, yo creo que Basic Attention Token es algo que debería estar siempre en torno al dólar, por debajo o por encima. Dólar, dólar, dólar 10. Pues yo creo que debería estar así, como si fuera el valor de un euro, ¿vale? Más o menos. Entonces, bueno, tiene un 23% de recorrido hasta el 1.10. Creo que tiene todavía también recorrido de sobra como fuerza de mercado, pero va a depender de que el señor Bitcoin y el resto del mercado, pues sigan haciendo las cosas bien. Y siga entrando más dinerito en las altcoins. Soporte, para mí, la zona de 50 con este vector que tenemos aquí en 0.76, más o menos. Y la zona de 50 pillan perfectos. Y la resistencia está en ella. Tiene que pasarla. El momento que la pase, pam, nos vamos para arriba y nos iremos. Pues ese porcentaje, pues hasta el 1.10, más o menos, podría, estamos rondando un 23%. Más o menos todas rondan beneficios muy, muy similares. Las que ya los han hecho, no, evidentemente. ¿Qué más tenemos? Cardano. Cardano. Cuidado con Cardano. Y ahora vamos a ver el BTC mensual y semanal. Cardano. 0. Pues 0, pues ya está, no pasa nada. Está intentando romper esta línea de tendencia. Ya dije yo que en su momento que la ruptura podría hacer que resbalase por fuera o podría no llegar a romper. De momento lo ha intentado una vez, lo ha intentado dos veces, está intentándolo por tercera vez y no lo consigue. Y no lo consigue. Pero cualquier ruptura nos llevaría al 1.50. Creo yo, creo yo. Lo que pasa es que también es verdad que debería de descansar un poco antes de romper. Personalmente, lo que creo que sería ideal es que cayese a la media de 100, la retestease y luego ya rompiese un poquito más abajo con el RSI un poquito más, ya suelto, más desgastado, más reposadito para irse al 1.50. Es lo ideal, es lo ideal. O ya que haga lo que le dé la gana como siempre hace Cardano. Bueno, de repente ahora me voy a hacer y se va a 0.40, yo que sé, porque como está tan loco. Pero va a depender igual del resto del mercado y Cardano ya sabéis que es muy especialito, es muy sensible y hay que tratarle con mucho cariño. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Bien, vamos a ir a Bitcoin. Esto es Bitcoin en semana. Vamos a quitar el all in one. ¿Veis cómo ya empieza la semana a fallar? Tenemos que cerrar una semana verde por encima de la media de 50. Si la semana empieza a fallar y nos vamos para abajo, pero no tiene pinta. Fíjate, es que a medida que van pasando los días, vamos viendo que está aguantando por encima de la media de 50. Y si esta semana cierra y la siguiente nos confirma, evidentemente, aunque esta semana en verde nos confirmaría la ruptura, podemos meterle un pepinazo importante en Bitcoin. Ahora bien, si no lo aguanta, 32, que te quiero 32. Dicho esto, lo importante no es el precio. Lo importante está aquí, RSI. Lo llevo mucho tiempo diciendo 1, 2, 3 y a buscar el cuarto toque. ¿Romperá o no romperá en el cuarto toque? ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé. Ni de coña. Entonces, si no rompe, patapum. Es decir, patapum. Vamos para abajo. A mí me gusta siempre que suba, que gane dinero, que todo el mundo sea feliz y que coman perdices. Escabechadas que están muy ricas. Pero si no, pues oye, para abajo y cambiamos de táctica. Nos ponemos en cortos y tiraba ya. Ya está. O sea, de momento está bien. Hablar de esa divergencia semanal. Bueno. ¿Cómo vemos la divergencia semanal? Lo primero, ¿vale? Pues vamos a tirar una línea. ¿Una línea de qué color? ¿Dónde tengo de aquí los colores de las líneas? Si yo quiero tirar, bueno, vamos a tirar esta línea. De aquí a aquí. Vamos a ponerlo aquí a lo bestia. En vez de un píxel, vamos a poner cuatro píxeles. Y en vez de verde, para que se vea el juego, vamos a ponerla roja. ¿Vale? Vamos a esa roja. Y vamos a quitar en los ojos, vamos a ocultar indicadores. Para que no nos salgan los indicadores. Ah, pero es que no nos sale a la RSI, mierda. Nada. No he dicho nada. Entonces, tenemos la línea roja. Vamos a quitar el Oling One. Eso, ¿sí veis? Si quitamos el Oling One, por lo menos. Tenemos la línea roja. De menos a más. Mínimos. Mido mínimos. ¿Vale? Y ahora me voy a mi RSI. Y, pues, fíjate. Si empiezo a medir mínimos aquí, que eran tremendos. Pero, bueno. Vamos a medir de mínimo a mínimo. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que el precio está subiendo. ¿Veis? Sí. Los mínimos suben. Y el RSI baja. ¡Ay! ¿Eso qué quiere decir? Que son connotaciones bajistas. Evidentemente. Esto es para cogerlo con pinzas. Porque los ángulos de ataque que tienen tampoco es que sean muy grandes. Y no, no. Si piensas que la parte superior, los máximos, son los que marcan la divergencia. No es verdad. No es así. Si alguien te ha enseñado eso, está mal enseñado. ¿Vale? Son los mínimos. ¿Vale? Hay que unir los mínimos. Y, bueno. Pues no. Hay una divergencia muy suavecita que llevamos viendo desde hace mucho tiempo. Evidentemente, si la tiramos desde este mínimo. ¿Vale? Pues más todavía. ¿Vale? Tampoco es así. Entonces, bueno. No quiere decir esto ya que... Esto no quiere decir que nos vayamos a ir al carajo y que estamos bajistas y... No. Esto es una indicación. ¿Vale? Y estamos ya por debajo del 50. Llevamos ya tiempo que hemos tocado el 50. Hemos subido y hemos vuelto a bajar. Entonces, para mí esta divergencia ahora mismo es, como quien dice, inexistente. ¿No? ¿No que no está? Está ahí. Está ahí. Pero no es algo que sea decisivo. Mira, ya tenemos la semana en rojito. Uy. Ahora en verdecito. Ahora en rojito. Ahora en verdecito. Ahora en rojito. Eso es normal. ¿Vale? Tiene que hacer ese cambio. Entonces, bueno. Más importante que todo eso es romper esta línea de tendencia bajista. Esto sí es importante. ¿Vale? Como tenemos una divergencia que no tiene un ángulo espectacular. ¿Vale? Pues como, por ejemplo... ¿En qué momento podíamos ver... Es que, claro, aquí subía y aquí también. Aquí bajó y había momentos que subía. ¿Vale? Entonces aquí... Mira, fijaros la pedazo de divergencia que teníamos aquí. Mira, desde este mínimo a este mínimo a este mínimo. ¿Veis? Esta divergencia. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo en el precio. Desde este punto que está aquí medido. Fijaros. ¿Vale? Fijaros el precio y fijaros el RSI. ¿Cómo no nos íbamos a ir a tomar por culo? ¿Vale? Eso sí es una divergencia. Eso es saltar la madre de todas las divergencias. ¿Vale? Eso sí. ¿Vale? Lo que hay ahora es una hermanita de la caridad. Bien. En cuanto a mensual. Vamos a irnos al mensual. ¿Vale? En el mensual. Bueno. Pues tenemos mínimos que si los unimos son ascendentes. Y mínimos que si los unimos son ascendentes. En principio hasta aquí. Todo bien. ¿Qué pasa en nuestra línea de mínimos? Por ejemplo, de aquí a aquí. Ahí. 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 Ahí que me roza. Ahí va. Toque. Toque. Y toque. puede ser que hayamos hecho ya un mínimo mensual y nos toque ir a por un máximo, ahora bien ¿qué ha pasado cada vez que ha habido un cripto invierno, una bajada esto es un cripto invierno, ¿sí? estamos todos de acuerdo de un ciclo, este es el de otro ciclo y este es el de este ciclo, ya está lo que pasa es que la figura que hay aquí la que hay aquí y la que hay aquí son distintas estas dos son más parecidas y esta es diferente, ¿vale? yo prefiero evidentemente esta, esta ya la sufrí, mejor me quedo esta, ¿vale? entonces, a partir de ahí vamos a ver si realmente necesitamos en mensual llegar aquí abajo, ¿vale? que es lo que yo digo que avisa un montón de vídeos, o no de momento, máximos, máximos máximos, este máximo del pico este de que hay aquí con este que son idénticos prácticamente no se corresponden con este entonces también podríamos tener una carrera de alza brutal ¿vale? de estas locas pero para mí perdonad por mi humilde opinión es que tuvimos una caída con una subida y otra caída tuvimos una caída con una subida y otra caída bestial pues tenía una caída con una subida y una caidita y yo creo que le falta o sea a mí me da que le falta no sé qué me da ojalá no ¿vale? la clave es donde está aquí en el semanal si rompemos nos iremos para arriba ya lo he dicho muchas veces si no rompemos pues caemos hasta la zona verde donde caímos aquí donde caímos aquí y donde caímos aquí punto pelota ya está no hay más o sea dependemos de lo que pase ya Bitcoin se va a decidir ya aunque parezca que ya estamos en eso todavía nos falta un poquitito en fin no me enrollo más chicos y chicas de esto es lo que tenía que deciros por hoy espero que os haya gustado si os haya gustado me dais un like os suscribís al canal lo que queráis y os recuerdo que pasado mañana tendremos un Ask Me Inicio un Ama en directo en el canal de de Franco ¿vale? de Franco o no del otro Franco ¿vale? de Siento Franco así que bueno lo he dicho chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao de Franco Gracias por ver el video.